Pues gente, en el balanceo de armas de la temporada 2 mejoraron una de las armas más queridas desde la época de Verdansk en Warzone 1 Y estoy hablando de la M13 que como veis le han subido el daño tanto a medio alcance como en el pecho Y ahora mismo la M13 la verdad que va muy muy bien y es un muy buen arma para Sheikah Island donde las distancias no son tan largas como en Almazra Y además con esta clase de ajustes que os dejaré por aquí es un auténtico láser sin dejar de tener buen daño y alcance a media distancia Así que nada gente, os dejo con esta partidita con la M13, espero que os guste y let's go ¿Qué me hacen? No sé si, muertos muertos No sé si, muertos muertos Un compito muertos, buen trabajo Mejora de campo, activa aquí Voy a dejar que salgan Ah, pues no Pensaba que me iba a salir, pero no pues Voy a pillar la cajita Tengo gente por aquí y yo La escopeta esta está rotisima Un compañero se respliega, bien hecho Elgar se acerca No, usted ha desaparecido la caja ¿Esta gente arriba? Abajo Me he caído Tengo tres ahí Camperos de locos Muertos, muertos Llevamos una campechada aquí Sí, sí, sí Un enemigo desciende sobre la zona Cuidado ¿Mino desciende? ¿Gente en el tejado? ¿Otra del tejado? Me he pegado de atrás Un sniper desde la montaña ¿Qué sabes, hijo? Otro, aquí tres Otro caja de placas Dejo blindaje acá Que te jode toda la fight Sí, la verdad es que sí Están dando más conexión a estos Es de la montaña En la montaña que algo El resurgimiento va a finalizar Aprovechad No te preocupes, no te curo Igual, mire Vaya fe tú Vale, vale He roto, he roto a ese De ahí arriba Me voy a flancar de derecha yo Tiene gente por aquí A la zona segura Vamos Tú eres un buen pescador, enemigo Roto ¿No ha muerto? Pucha un poquito de algo conmigo Yo voy con el sniper Me estoy jodiendo Pega, tío Pega, tío Pega, tío Pega, tío Pega, tío Pega, tío He matado Pega, tío 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 Vale, nos quedan... Nueve En tres equipos Tiene que venir por la... Cuidado este tejado, eh Tiene que venir a alguien por ahí Por zona no veo a nadie Gente aquí Pega, tío 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 Vale Esto no cansa la recarga a veces Movimiento Eh... Tiene que venir por el... Vale, voy a pusear yo esto Vale Tiene que irse Seguida, sí Vamos Vamos para acá No te hagas sin money, ¿tú? ¿Has notado esto? ¡Hostias! Tiene otro edificio, ¿tú? ¿No te hagas? Sí, 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 sí ¡Buff! ¿Dónde ha cerrado esto? ¡Josian! ¿Estás solo? ¿Me van a asomar o qué? ¡Noooo! ¿Qué hace ahí, tío? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí?